Hablemos ahora del Deportivo Independiente Medellín que ya está en territorio peruano. El Rojo se llevó 21 jugadores para Lima para enfrentar al Universitario en la Noche Crema, partido que será a las 8 de la noche. No viajaron Rodin Quiñones y Germán Cano. Rodin porque está lesionado y Germán Cano porque está haciendo un reacondicionamiento físico. Medellín ya cerró el libro de contrataciones, 25 jugadores total tendrá en la Liga. El técnico español Esmael Rescalvo espera que su equipo empiece a funcionar. Es un partido más de preparación donde buscamos objetivos tanto en la parte física como en la parte futbolística y sobre todo enfrentarnos a equipos de un buen nivel que llevan mucha más preparación que nosotros y que nos va a exigir para ir poco a poco llegar a nuestro nivel de cara al inicio del torneo.